No, es un pez con coso Oh, no, no ¡Aaah! ¡Qué épico! Si sale, dame infinito, ¿me lo copio? Y se lo voy a tropez Se va a recalentar No, lo he recalentado ¡Rif! Boludo, ¿cómo? ¿Cómo, boludo, cómo? Somos gemelas Ay, Dios Perdón si estoy diciendo malas palabras Pero me hace enojar Me hace enojar Esto es culo Eso es como un gato ¿Te diste cuenta que yo quería hacer un poquito de tesis Si terminamos tercero Después segundo sin querer Si Qué curioso No, es cierto Dijimos, vamos a dar algo Vamos a matar, vamos a picar algo ahí Quedamos tercero Uy, la puta madre Nos lo roban Uy, qué lindo Segundo La puta madre Y después Uy, la puta madre Primero Yo sabía que Tipo, se puso un pisito Y yo sabía que iba 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 a editar Y era A editar No, me cuesta Subir a la Liga de Campeones, es re difícil Porque Saco de Profit 1 o 2 puntos por partida Más o menos, en sanitario Si juego en dúo es mejor, porque hacemos 20 puntos por partida, capaz, por más que perdamos. Ah, cayó un chon arriba mío, la concha de mi hermana. ¡Pam! ¡Yo corrí! Lo detoné. Abajo. ¿Se fue? ¡Perdimos! ¡Perdimos Soria! ¡Perdimos! Y yo iba a ayudar a Dijera. Malpeo y va a estar una lanza a ver. Igual le estás retacado. Tengo... ¿Cómo se llama el corazón? Vendido. Lo malo. Si, eso es lo malo. El re... Ahí vuelve. Me caí. Boludo, me caí, me hice concha. No me ve, lo peor de todo es que no me ve. Me escapé, boludo, me escapé porque si no... Me detona. Hoy... ¡Ew! No te jodo. Caí en pisos picados. Y... ¿Cómo se llama este? Y le pegué al chabón tipo... Vi a uno con la Diggel de reojo, tenía escopeta. Y yo estaba nada más con Diggel. Y... Agarro salto y hago click. ¡Pum! 150 en la cabeza. Lo hice posta. Agarro salto. Apúntale, voy a ir. ¿Dónde está el squarido? Eh. ¿Está arriba de todo? Si venís para acá, sí. Ahí te va a buscar. Ah, no. Se fue para acá. No, no, no vamos a ir. Hay que eliminarlos. Creo que te fue bueno, eh. ¿Así? Eh, no me controles el chabón. Salo, salo, salo. Salo. Salo, pajero. Salo, Mateus. Salo. Al aah, se me Ay, ay. Está regalo. Está regalo... Es un cojo, es un cojo. Está retocado ese chico. Bueno, igual el sentido es estar tocado. Creo que era valido de eso acá. Se está colando. Se está colando. Funciona el combo ese que te dije hoy, el del fusil de tambor y su fusil nuevo, lo acabo de comprobar Es que están ratos boludo Van a venir de nuevo Y el amigo Ya murio, tipo de arrematello Setate perra De perra chiquita que ah Hay un botiquín ahi Nooo, se me acabo de caer Nooo, sos una puta boludo Le, le, guardate cae Le dijiste ari Puta No Me lo vete No puede rayar mas, no? Soy una rayada mas Yo lo vete ya me hice dos kills Lo malo es que no hay mini Lo malo es que me sacaron una vía jajajajajaj Boludo de la concha a su tío Papu, rico tomad No hay grieta no acá Ni idea la verdad Va por el lado Lo puedo tirar Ah, casi Oh, que rápido Uli, ahora me siento más Mati se la come Mati te la come Y Leo se la da Ah, puto No Cómo andan, manga de rancios Bien Más vale que me Regalen John Wick eh Asi que pónganse la fila Dale Ya no me regalaron Estar Lord Te aparecía vos para regalar Cuando te ibas a comprar de John Wick Te aparecía vos para regalar como regalo Ah, entonces si se ponen dale skins Legendario Ah, creo que tengo todo hecho Ah, me falta un Forbite Ahí me falta el 3 El 22 me falta El 22 me falta Accesible el aerosol rocks en un pozo subterráneo Ah, ese está en pisos picados Ah, en pisos picados está En el puente, viste que había un puente gigante Que ahora es chiquito este Ehhhh Te lo encontré sin querer encima Te lo encontré sin querer encima Chabón, tenemos a Topo uno al lado ¿Vos está? Verga Eh, Mati hay uno por acá ¿Vos sabés de dónde está? Yo sé que dice que hay uno que está cerca De la cosa de la cosa El honga ¿De qué? Un Forbite ¿Pero cuál? Está cerca de esta casa creo, supuestamente No me acuerdo Ay, no, ni de puta idea A mí me falta una banda No, no creo que no hay ninguno Creo que los agarré todos Encima los encontré dos increíleros ahí Uno en la jungla y otro acá Uno en la jungla y otro acá Tengo que entrar a los torneos de vuelta Si no ¿Qué has acordado de forma competitiva, pendejo? No, quiero pausa Ah, pero mirá los puntos que tengo Tengo cuatro mil Si Y hay Forbite que se entregan a los 125.000 Si Si Tienes que jugarte en pase Llevo táctica azul, Mati En vez de la escopeta nueva azul Si, obvio Porra Porra Eh Llevo, viste en el video ese que subí Eh, no, no lo vi Vale, es de que jugamos en modo arena Eh ¿Cómo se llama el ahorita? Tipo lo corté Si Porque no sé, creo que dije algo y dije No, esto no tiene que escucharlo nadie Y lo corté Mira el que buena de esa Todo bueno Camuflaje ¿Qué cosa crees que ahora? Ando Vamos a buscar a los primeros Están peleando Están peleando Están peleando con los terceros Están peleando con los terceros Están peleando con los terceros Y estoy jugando O sea que lleguen a 200 puntos y los matamos Ahora pusieron la recompensa de Wick en dúo Ah, en dúo está la recompensa de Wick Si Si Ahora jugamos en squad Ah, que puto boludo Yo cuando en la otra vuelta que la pusieron Tuve que jugar en squad No había nadie No jugaste solo Solo con squad Si, entraba solo ahí a A encontrar gente ahí que quiera jugar conmigo Porque ustedes putos no estaban Atacaba Estaba estudiando ahora Ah, no estoy hablando de esto No está porque está pegado No está porque está pegado En casa de la vida, total ya no se escuchó la nota A mi ya me putese eso profe, no voy a estudiar nada Estudiá pelotudo, terminá el secundario Y te olvidá Si, la voy a pasar con un auto por arriba cuando termine Bueno yo te voy a dar el secundario No, yo te voy a dar el secundario Estudiá 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 Después la llevan a tu pupo preso Y de la hija ¿Qué es? Rubia, flaca Fea Fea Fierta la de poda Fierta la de poda No, ¿sabés que me vas a acordar a un personaje pero no recuerdo cuál? No soy, 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 soy super, super, como... ...edante ah me vas a acordar de tela, profe ahí te es igual Julio no, que es igual de te habla está Julio en mi casa igual de quien? a el te viste? es igual de te la puntería yo si vamos vamos ay como tengo batería? que es en tu casa? eh vine a mi casa y se quedaban bien? no porque maniaba en clase la batería del cuarto quedaba así si que si no se quedaba algo mas a mi que no me sale te haría? le pegué en la cabeza boludo que tio? si no si nada nada ahora si se puede ver mira antes no te dejaba que se puede ver? que era un raid nada el perfil de tus amigos cuando les haces click encima no no te estaba dejando mas a mi por que a mi? porque le quiso responder algo porque le quiso responder algo no le pudo botar lo loco le dijo que que? con daño no, demasiado ya eh esta buenico si no le agarré eso no le agarré eso osea como que estaba presentado y fue estuve dentro de todo y realmente que el juego es muy dinamico osea poner una vez y una parte y la otra que te va a ir ni interactuaba ni nada voy a dejar la cara de nadie vamos a agarrarse esto por desplazarse en el campo como que le puso todo? mirá partida jugada a 4-51 y eliminación a 4-51 pero re crack nooo tenia el fusil descargado a uno por partida no, pero que se yo le quiso empezar a hablar o capaz en una partida le mataba mas de una entonces recuperaba no, no puede ser lo mate, lo mate 2 segundos mati yo tengo mas kills que partida jugada yo tengo mas partida jugada ari estupida bueno Lucas tambien la odia ari si 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 del pollo ese y la flipé estoy brillando a quien? si vos sabes a quien? a juanchi no, a juanchi ni lo quiere tanto como a ellos a academia por que le hice academia? me doy una gana de pegarlo por que de boca? no entendí nada por que no, es más importante bueno a ese lo quiero un montón por que quería al hermano y cuando se enteró que era el hermano dijo ay la madre que es todo y lo hago y sigo en el party y eso todo bueno pues a la madre hijo de ahí va el traigar todo el mundo en el tiempo y a otra que le quedé adelante ahhh puta todo el tiempo por frente el tuyo pero donde es eso? no escucho nada por la musiquita ehhh no lo olvido las de motocuera volea, están los vidios nuevos caros y todo el mundo ué ese y mañana empezaba directo a esas y y y no se sabe quien es mi cara de Bruce la que pensaba es que era mi novia antes si ahhhh ah si? y ehhh no se si alguien más Algunos son los que los quiere, o algo así Igual Ah, a mi me quería Hasta que descubrió que era amigo de Fede ¿Y de Mali? Eh... A mi no mordiaban, tipo no me arregistraban Acá vení, vení, te lo voy a contar Eh... ¿Qué tengo? Y alguna de las chicas, tipo... Agarra moneda, si querés, agarra No llegué No llegué Ahí tiene más de los frutos Yo le oponía que estaba morir A esa medio que la tiene No es como out, pero como fake Erba de mierda, le reto Pa! A esa la quiere porque es el sobrino, ¿eh? Pero... y si te la quiere tanto como a nosotros Es como, bueno, te quiero un poquito porque sos mi sobrino Real no lo puedo hacer hasta por el sobrino Ah, no? No... Igual, siempre le ponía 10 Por eso yo hacía los trabajos, creo Porque me sacaba 10 No, 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 no No, 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 no Yo le dije nada Hasta mi mamá me dijo Vos hacés los trabajos, creo que te pones 10 ¿Qué? ¿La qué? ¿La qué? Ah ¿Que la dejemos donde? ¿Aca? ¿Yo? No quiero más Pero puede ser bueno No, no, la que vos cuides con qué ¿Qué? ¿Aca? Ah, ok No No No, Mati no me avisaste que no tenía puesto escudo, eh ¿Eh? No, 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 no No tenía puesto escudo A ver A ver A ver Ah, los terceros tienen 16 puntos, ni nos sirven ¿Por qué está más linda? ¿Por qué está más linda? ¿Qué es linda? ¿Qué es linda? Si matamos a los segundos ganamos de una ¿Qué es linda? ¿Qué es linda? ¿Qué es linda? ¿Qué es linda? ¿Cómo que no siguen? ¿Cómo que no siguen? ¿Qué? ¿Qué? Alguien está en el barrio ¿Qué? ¿Qué? No es el barrio ¿No? ¿Qué pasa? No es el barrio No es el barrio Perdón, 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 me estaba acuerdando. Tío, noooo. No puedo. Puesto, Mati. Soy un pájaro en el cielo. Soy blanco. Está a mi lado. ¿No has reanimado mano? No. Ah, pesado que sí, boludo. Por eso... Ah, concha, le loco. No, 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 no. Voy a ver si puedo. Primero mata al segundo. Ya gana. Qué pelotudo es. Oh, me encanta. Un choco. Sí, ganás tranquilo al otro. Un choco. Un choco. Sí. Está a mi lado, no? Sí. Vamos. Oh! Vamos a usar. No, ese es el que iba primero. No, wait. Escapaste, amiga. Escapaste, amiga. Oh! No, no. No, no, no. Rooow! No, no, no. No, no. No, no, no. Cero. Sí, campea a ganar, ya está. A quien bueno lo ama. No sé. ¿Quién me ama? El perro como el otro. A uno. Qué joven que te ama. Para ahí vengo, ven. Para mí yo soy otro de ese grupo. Si lo haces a un grupo y siempre lo haces a un grupo. What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te puedo decir? No sé, alguien puede saber. Sí, 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 sí. Va, igual también le afecta a ella. Sí, sí. Va, no, no le digas, no le digas porque le voy a decir a mi papá. No le digas. Dale. Dale. No, ya está tirado papá. No sé qué decir. No sé la propuesta que no me ha subido. Me ha jodido. Se le viene a matar. Vamos, así me da. Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale.